¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os venimos a presentar las dos grandes novedades en cuanto a frontales de la colección de Olay. Aquí tengo a mi izquierda el H37 Wave, un frontal que complementa al clásico H37. Además, veréis que en apariencia es totalmente igual. ¿Pero cuál es la gran diferencia? Bueno, pues que se ha eliminado el reloj wifi con el que se controlaban los modos de iluminación, el ad de luz y ahora se hace directamente con este botón que tenemos aquí incorporado al cabezal. Con él podemos llegar a los distintos modos de iluminación y también controlar el ad de luz a nuestro gusto. Además, la batería es mucho más ligera que antes, así que se reduce bastante el peso de lo que es la unidad y además también el precio baja considerablemente. Bueno, es un frontal muy potente para actividades en la montaña, para espeleología, para lo que queráis utilizarlo. Y lo mismo podemos decir del H27. Veis que en apariencia es igual al clásico H27, pero en este nuevo se elimina el reloj wifi, se reduce el peso de la batería, tenemos una unidad mucho más ligera que incluso podemos aprovecharlo para algunas carreras de montaña o otras actividades similares. Os animamos a que le echéis un vistazo en nuestra página web y como siempre estamos a vuestra disposición a través de las redes sociales.